¿Qué dicen aquí los moderadores que son los que mandan? Claro. Un minuto, porque están ingresando todos ahorita. Sí, ahorita abierto. Pati, ¿tú lees el currículum del doctor? Sí. ¿Cómo hacemos? Yo lo presento al doctor y tú lees el currículum. Ya, ok. Pero pásenme el currículum. Ok. No se preocupen, Claudia lo maneja con la pantalla y se lo propongo. Ya, muy bien. Ah, Pedro. Hola. Veinte y once. Sí, hay que comenzar ya. Sí. Ok, ya. Muy bien. Empiezo. Muy buenas noches, bienvenidos. Esta noche contamos con la presencia de un distinguido neurocirujano, el doctor Andrés Plasencia, especialista en cirugía endovascular y esterotáctica, con el tema tratamiento endovascular de fístulas, alteraciones arteriovenosas, malformaciones y aneurismas que comprometen la vía visual o motora. El doctor Cárdenas va a leernos su currículum. Diana, por favor. Buenas noches. Sí, tengo el grado de leer el currículum del doctor Andrés Plasencia Santa María. Él es neurocirujano endovascular y esterotáctico. El doctor Plasencia es médico asistente del Departamento de Neurocirugía del Hospital Nacional Guillermo Almenara en Esalud desde 1985 hasta el año 2000. Tiene cursos de entrenamiento e investigación en los servicios de terapia endovascular 93 y 94 y cirugía esterotáctica 98 del Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Tiene el premio CAELIN 1A de Salud 1996 y el primer premio GERSIL de la Academia Peruana de Cirugía de 1999 por Neurocirugía Endovascular. Es codirector del Instituto de Radiocirugía del Pacífico desde 2003 a 2013 en Lima, Perú. Neurocirujano endovascular y esterotáctico de la Clínica Internacional de San Borja e Instituto Gamma Knife del Pacífico. Miembro fundador de la ALATRO, Asociación Latinoamericana de Terapia Radiante en Oncología y miembro asociado de la Sociedad Internacional de Radiocirugía Estereotáctica y de la CILAN, que es la Sociedad Ibero Latinoamericana de Neuroradiología. Miembro del Comité Editorial de la revista Surgical Neurology International, capítulo de cirugía estereotáctica y ha brindado múltiples conferencias en eventos científicos y publicaciones en revistas especializadas a nivel nacional como en el extranjero. Doctor Andrés Plasencia, adelante por favor con su tema. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Apreciados colegas, muy buenas noches. Vamos a compartir la pantalla para comenzar. Bien, el tema en realidad, en este tema yo quisiera compartir mi experiencia con ustedes acerca de cómo manejé las lesiones. El doctor Plasencia no llegó a aparecer en la pantalla. No importa, puede ser luego, en el camino, para ir avanzando. ¿Cómo llegué a manejar lesiones hipervasculares, ya sea primariamente vasculares o secundariamente vascularizadas, a lo largo de todo el aparato óptico, desde la hendidura palpebral hasta la fisura calcarina, hasta la corteza calcarina, pasando por supuesto por la órbita, por el canal óptico, el nervio óptico, el quiasma, el tracto óptico, el núcleo geniculado y las radiaciones ópticas y la misma corteza calcarina. Dos áreas han captado mi interés desde siempre en mi especialidad, en mi formación, que es la cirugía endovascular y la radiocirugía estereotáctica. Son dos aspectos de la neurocirugía mínimamente invasiva. Tuve la oportunidad de introducir estas dos tecnologías en el país. La primera la introduje en el Hospital Almenara y la segunda a mi regreso de otro entrenamiento en la Universidad de California juntamente con el doctor Aldo Berti y el doctor Luis Pinillos. ¿Cómo se pueden clasificar estas lesiones del aparato óptico? Lesiones vasculares primarias y secundarias. Las secundarias obviamente son tumores hipervascularizados. Las primarias pueden ser congénitas o adquiridas dentro de las congénitas, el aneurisma, la fístula arteriovenosa, malformación arteriovenosa, el angioma venoso o malformación venosa. Y las adquiridas son las fístulas carótidocavernosas, tanto las directas o traumáticas o por ruptura de aneurisma o las espontáneas que se producen al parecer por trombosis del seno cavernoso y revascularización a través de las arteriolas durales. Los tumores son conocidos por ustedes, son el hemangioma a nivel facial, palpebral, a nivel del seno cavernoso, a nivel también del hueso de la órbita, de la órbita ósea, los meningiomas de las alas de las fenoides del seno cavernoso, los angiofibromas que invaden el canal óptico, por ejemplo, el seno cavernoso y el estesio neuroblastoma. Primero vamos a hablar algo de embolización. ¿En qué consiste la embolización llamada también cirugía endovascular? Para embarcarse en embolización de lesiones hipervasculares, hay que tener un conocimiento de la anatomía vascular normal, así como de la clasificación y de las características de cada lesión, la conducta biológica de cada una de estas y las técnicas y los resultados de cada una de las variedades de embolización. Por supuesto, la carótida externa juega un rol preponderante, la anatomía de la carótida externa es fundamental junto con las anastomosis peligrosas. Existen anastomosis peligrosas con el aparato óptico, de modo que uno no puede, un principiante que no esté bien enterado, puede causar estragos en realidad en el aparato óptico, ya que existen una cantidad grande de anastomosis entre las arterias extracraniales con la órbita, que sería un poco tedioso repetirlas. Aquí están sumarizadas y lo pueden encontrar en cualquier literatura. Se precisa también, no solo de un entrenamiento, sino de un equipamiento apropiado. El equipamiento es un angiógrafo de alto poder, un angiógrafo de alto poder de resolución, por lo menos de 1024 por 1024 píxeles. Andrés, perdón. Sí. No sé si tu pantalla ya la quieres compartir, porque ahorita no estamos viendo tu presentación. Bueno, bueno, como sea, no hay problema. Compartamos. Tiene que estar abierta la presentación para poder compartir. Y a ver. ¿Qué más? Puede seguir. En botoncito verde, como hicimos hace un momento. Sí. Compartir pantalla. Sí. Seleccione sus diapositivas. Ahí. Perfecto. Y luego presentación, ¿no? Exactamente, doctor. Perfecto. Ok. Ok. Ya listo. Entonces, se necesitan, pues, estas máquinas altamente sofisticadas para poder tener una propia resolución y tener un conocimiento exacto de la anatomía y de la dinámica circulatoria de estas lesiones. Los microcatéteres, las microguías, las sustancias de contraste no iónico han venido a mejorar mucho nuestras posibilidades. Las sustancias embólicas también, los balones, las espirales, las partículas calibradas y los pegamentos, ¿no? Y el alcohol absoluto y otros agentes esclerosantes, ¿no? Las técnicas de embolización pueden ser endovascular y directa, ¿no? La endovascular es la punción arterial periférica, donde uno a través de un acceso femoral o radial de las arterias logra cateterizar los vasos cérvico-faciales y luego de un microcateterismo súper selectivo se colocan los agentes embólicos que van a obliterar las lesiones como, por ejemplo, aneurismas, malformaciones arteriovenosas, fístulas, tumores, etcétera, ¿no? Eventualmente, en algunos casos se puede, como vamos a ver, inyectar directamente los agentes embólicos o esclerosantes dentro de la lesión. Los objetivos de la embolización son curativos en el caso de las lesiones primarias como aneurismas, fístulas, malformaciones, arteriovenosas o venosas. Pueden ser preoperatorias, preoperatorias también para disminuir la posibilidad de sangrado, para disminuir el tiempo operatorio. En el caso de un tumor, por ejemplo, en el caso de un meningioma muy sangrante, a veces el cirujano tiene que abortar una operación porque el tumor sangra demasiado, entonces nos pide que hagamos la embolización, ¿no? Entonces, con la embolización ya la operación es menos sangrante, mucho menos sangrante, y la posibilidad de resección total es mucho más alta y la posibilidad de recurrencia es mucho más baja. La embolización paliativa también podemos hacer en tumores inoperables, como vamos a ver, ¿no? La radiocirugía estereotáctica se basa en realidad en el entrecruzamiento de cientos o a veces miles de haces no coplanares, ¿no? Multidireccionales, que convergen en un punto focal, ¿no? En este punto focal, en miles de haces, con una cantidad, digamos, diferencial o infinitesimal de energía radiante, en el punto focal se suman las energías y se convierte en una sumación muy alta de energía, como vemos acá, mientras que el resto del cerebro, o tejido periférico no sufre, porque se emplean dosis muy, muy bajas en la periferia, ¿no? O sea, el efecto sumatorio, vean como un solo arco de radiación genera una cresta grande cuando atraviesa un tejido. Cuando son dos arcos, dos rayos, perdón, que convergen, la sumatoria es muy poca, pero cuando son cuatro u ocho es un poco más grande, pero cuando se acerca a infinito, cuando tiende a infinito, es mucho mayor, ¿no? Y esto se logra a través del gamma knife y del acelerador lineal y de muchas otras tecnologías, como vamos a ver. La tecnología del gamma knife es un casco que tiene labrados como túneles acá en su cúpula, tiene grabados unos túneles donde se encuentran bien resguardadas unas agujas de cobalto 60. Estas agujas están dispuestas, esos túneles están dispuestos geométricamente para que converjan en este blanco, que es el punto focal. Nosotros hacemos coincidir a través del marco estereotáctico, hacemos coincidir el blanco a irradiar con el centro, con el punto focal de esta maquinaria. Entonces, esto se logra en máquinas fijas como el gamma knife o en máquinas móviles como el acelerador lineal. Ambas tecnologías existen en nuestro país, ¿no? Y podemos generar un foco de irradiación muy selectivo, ultra selectivo, como han llamado algunos, ¿no? Y esto genera cambios grandes en el genoma que en el caso de lesiones vasculares, en el caso de lesiones vasculares conduce a proliferación endoluminal que conlleva una trombosis. Como vemos aquí, una degeneración hialina, fibrinoide, y hay una gran proliferación del endotelio y del subendotelio llegando, pues, a producir trombosis, ¿no? Y la curación de muchas malformaciones arterivenosas y fístulas. Un trabajo en el cual participé donde demostramos esto en la rete mirabile, en la rete mirabile del cerdo. El cerdo tiene en la base del cráneo una especie de filtro para evitar trombos, embolias, y nosotros, vean ustedes cómo detener un lumen acá, cómo aquí desaparece el lumen y sustituye por una degeneración hialina, ¿no? Y esto fue publicado en el American Journal of Neuroradiology a mitad de mi entrenamiento en el 96. Aspectos de la radicirugía clínica. Bueno, primero, el paciente es fijado a un aparato, se le fija un aparato que es llamado el marco estereotáctico. En segundo lugar, el paciente es llevado al tomógrafo y al resonador para las imágenes. Luego, estas imágenes, estos dos sets de imágenes, angiografía, tomografía y resonancia, a veces tres sets de imágenes, son llevados a la computadora y fusionadas. Son fusionadas. Entonces, se procede a la localización de la lesión a través de estos palitos que ustedes ven acá que son diagonales y verticales que dan por triangulación, como explicó el doctor Berti. Por triangulación nos dan el volumen a tratar. Luego de la planificación, el paciente, esta es una simulación, digamos, en la computadora. Luego, se hace una simulación, un corrido en la máquina, pero sin activar todavía los rayos. Y luego, ya se da el tratamiento y finalmente se le retira el equipo al paciente y el paciente se va a su casa. Es una operación con anestesia local, nada más, donde ingresan estos tornillitos plásticos que tienen una punta de aluminio. Los objetivos de la radiocirugía pueden ser curativas en caso de malformaciones arteriovenosas y para la esclerosis de los angiomas cavernosos y venosos, en algunos casos, y para controlar el crecimiento tumoral de una neoplasia benigna o maligna. Voy a hablarles ahora ya en la práctica clínica en sentido nosográfico, digamos, las malformaciones vasculares perioculares, los hemangiomas perioculares, fístulas carótico-cavernosas, aneurismas grandes y gigantes que afectan la vía óptica, malformaciones arteriovenosas retrogeniculadas y tumores hipervasculares y mencionaré algo de las complicaciones. Malformaciones vasculares perioculares, esta es una MAV, ¿no? Una MAV fronto-órbito-nasal. Este muchacho tenía hemorragias a partir de este punto, de este punto de acá, hemorragias a partir de esta tejido friable que nunca cicatrizaba por donde desfogaba una vena y tenía hemorragia cerebro, hemorragia palpebral recurrente vean ustedes aquí, era muy profusa la malformación, tuvimos que utilizar la técnica de la punción directa, acá ven ustedes cantidad de avocats, cantidad de avocats con la cual cerramos los compartimientos frontal y nasal, en gran medida, frontal y nasal, ¿no? pero obviamente el compartimiento orbitario quedaba por solucionar y pudimos entrar a través de la carótida interna de la arteria oftalmica, está súper desarrollada, casi tiene el mismo calibre de la carótida interna, del sifón carotidio y nos fue muy fácil entrar con un microcatéter, ¿no? a las ramas distales, a las ramas palpebrales, ¿no? distales y proceder a la inyección de alcohol absoluto en este caso, es una quimioembolización con alcohol absoluto y pudimos preservar, pudimos preservar la arteria central de la retina, ustedes pueden ver por acá, creo que es esta, la arteria central de la retina y la retina que se ve parcialmente, creo que en otra se ve mejor, pero bueno, logramos controlar la hemorragia sin pérdida visual, este es otro caso de un muchacho con una malformación arteriovenosa facial, facial gigante que involucraba hasta los párpados, hasta el párpado izquierdo, perdón, vean ustedes la malformación aquí y este es visto de frente y pudimos entrar también a través de la arteria oftálmica hasta los segmentos ya distales, hasta la porción palpebral, ¿no? y vean ustedes cómo esto de acá se transforma en esto, una cosa mucho más pequeña, mucho más manejable, este es un pequeño residuo semilunar como ustedes ven aquí arriba, un pequeño residuo semilunar que está acá dibujado en esta tomografía de control, ustedes ven la sustancia embólica por acá que tiene diferente densidad de este resto arteriovenoso que se puede tratar perfectamente con con radiocirugía o con cirugía inclusive, con cirugía abierta, ¿no? El problema es que es poca la especialización lamentablemente en nuestro país de cirugía de órbita, ¿no? y es difícil ahí arriesgarse a no lesionar los músculos extínsecos, ¿no? y se puede dar radiocirugía ahí también con técnicas de intensidad modulada, ¿no? un contorneo como si fuera crear una estatua de una semiluna y conformar de esa manera los rayos, ¿no? el campo de irradiación pero esas tecnologías no existen todavía en nuestro país, ¿no? Podrían ser a través del CyberKnife por ejemplo pero tendrían que fijarse los globos oculares, tendrían que ponerse puntos de fijación ahí para evitar un daño al lente y la córnea, ¿no? y a la retina misma cosa que es bastante difícil en realidad pero se puede manejar quirúrgicamente este es el muchacho ven ustedes este es un caso aún no publicado es una malformación gigante que también tenía hemorragia palpebral izquierda ahora que recuerda ahí está de aspecto rutilante a chorro también y se solucionó con esto pero estamos buscando quién no puede operar de la región palpebral e intraorbitaria de la pequeña porción que queda de malformación aquí tienen una malformación cavernosa antiguamente llamada hemangioma orbitario que ahora se llama malformación cavernosa es esto de acá vean cómo causa proptosis elongación del nervio óptico adelgazamiento de los músculos también extrínsecos del resto externo vean ustedes la profusión de venas incurgitadas esto de acá y en la tomografía aquí dice ha sido removida virtualmente la pared lateral de la órbita la profusión de venas entonces obviamente una cirugía en estas circunstancias es sumamente tedioso y muy riesgoso de hemorragia de lesión del aparato óptico por lo cual se me pidió que haga embolización obviamente son lesiones de muy bajo flujo la malformación cavernosa o venosa que es sinónimo nunca se puede cerrar con embolización tiene que ser endovascular quiero decir tiene que ser punción directa embolización por punción directa como hicimos nosotros primero intentamos una embolización endovascular consiguiendo muy poco porque a través de la arteria oftálmica o sea la externa perfecto la cerramos todo el aprovisionamiento de la carotia externa pero cuando hicimos la angiografía de la carotia interna vimos con mucho desaliento como se llenaba la la órbita de malformación por lo cual tuvimos que hacer punción directa punción directa y esto fue lo que logramos al final quedó un pequeño compartimiento palpebral nada más inferior y el cirujano pudo remover la malformación como van a ver aquí el cirujano pudo remover después de la punción esta es la punción directa y ven ustedes que hay sinequias hay una serie de cosas hay hiperemia quemosis imblefaron no sé si era el término adecuado no soy oftalmólogo ven ustedes la proptosis la hinchazón palpebral también y aquí ya se soluciona el problema este es a dos meses me parece a tres meses tres meses esta es la incisión que hicieron y en realidad yo pedí que le hagan remoción de la pared lateral de la órbita de hueso pero no quisieron lo sacaron así nomás con una pinza de anillo con una pinza tipo firster jalaron nomás y lo quedó un pedacito nada más pero ya se está nivelando la proptosis y la posibilidad de estrabismo también ya se ha corregido la amenaza de pérdida visual también ya está corrigiendo este caso lo hemos publicado hace poco con uno de mis sobrinos que estudia oftalmología en Cuba si me está escuchando muchos saludos y a todos los cubanos médicos cubanos la embolización de la propunción directa ha sido publicada ahí y también voy a mostrarles algo de mi experiencia en tumores hipervascularizados órbitofaciales tumores los hemangiomas fundamentalmente un buen tiempo colaboré con el hospital del niño es un hospital que prácticamente que recluta todos los niños de todos los casos más complejos de todo el país y he podido participar en tratamiento de algunas lesiones como esta por ejemplo es un bebé de 6 meses con un gran hemangioma congénito que ocluye el eje visual es un tumor congénito o sea que prácticamente esa vista está al borde y ha de ser perdida entonces obviamente ensayamos embolización porque no había nada más que hacer el cirujano obviamente no quería operarlo porque imagínense la la convocatoria en principio tendría que entrar un cirujano oftalmológico un cirujano plástico un cirujano vascular posiblemente una embolización previa a las operaciones de ellos injertos van injertos vienen sería una cosa terrible intentamos la embolización y a la primera a las pocas semanas dos semanas de un 65% de embolización se produjo necrosis como había escasez de camas el paciente le dieron de alta no creo que ni al tercer día o cuarto día le dieron de alta y el tumor se empezó a caer la mamá me llamaba por teléfono porque se le caían pedazos del hemangioma se le caía a pedazos el hemangioma y el niño por lo menos liberó algo del eje visual de modo que pensamos que en gran medida se ha salvado aquí la 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 visión la visión en este niño por lo rápido del efecto de la embolización no le hemos hecho estudios oftalmológicos de agudeza visual en detalle pero esa es la hipótesis que tenemos este artículo lo vamos a publicar también tenemos algunos casos vean usted este es otro bebé en realidad este hemangioma ya está embolizado no le tomé cometí el error de no tomarle fotos antes pero aquí está encogido está bastante encogido y vean el color violáceo necrótico reflejando la necrosis vean la la devascularización aquí ven el hemangioma con estos dos compartimientos nasal y del cachete no y aquí prácticamente está devascularizado al 100% toda esta enorme vascularización que obliteraba el eje visual no y y deformaba también el globo ocular no eh amenazando con producir pues una eh ambliopía también no ambliopía por deprivación en este caso vean cómo se libera rápidamente ¿no? rápidamente después de un mes se liberó el eje visual lamentablemente estos niños son de provincias y muchas veces regresan a su a su a su pueblo obviamente y ya no viene sino después de mucho tiempo ¿no? pero ya está listo para una operación esta foto al final muestra que ya está lista para una operación de cirugía plástica ¿no? de cirugía reconstructiva plástica este es otro caso un hemangioma relativamente pequeño ¿no? eh después de seis meses de la embolización pero sin embargo en este niño a un mes después ya vimos que se había liberado el eje visual se había liberado el ojo ¿ya? una tremenda regresión tumoral ¿no? lo enviamos a plástica para que consiguiera un injerto un injerto libre de piel ¿no? este es otro caso estaba creciendo muy rápido y producía dolor este hemangioma vean ustedes como el hemangioma está profusamente vascularizado esta es la rama órbito frontal o fronto orbitaria perdón de la de la temporal superficial vean ustedes como el cuero cabelludo recibe poca irrigación comparado con el tumor la arteria que va al tumor la arteria órbito frontal es sumamente gruesa las ramas que van al tumor y vean aquí como ha sido totalmente devascularizado pero vean ustedes también como como en los últimos momentos de la embolización cuando nosotros buscamos lo perfecto en vez de buscar lo bueno cuando buscamos lo perfecto las flechas rojas aquí señalan esta estructura sinuosa a las finales de la embolización que correspondía vimos con terror que correspondía a la arteria oftálmica ¿no? y y por supuesto tuvimos mucho cuidado en evaluar la visión al final y con suerte porque esta es una inyección ya con contraste solo ya no fue hecho con partículas embólicas como acá arriba fue hecha con contraste solo solo para evaluar si este si esta estructura conectaba con la oftálmica efectivamente en una rama principal de la oftálmica ¿no? la rama palpebral o órbita pronto orbital ¿no? y así que gracias a Dios me comuniqué con su cirujano que me lo envió para embolización y sí nunca hubo pérdida visual en este niño ¿no? hay que ser muy cauto en estos casos el tiempo para liberación del eje visual en promedio fue de 5 semanas en estos 4 o 5 casos que les he mostrado ¿no? hemos tenido mucho más casos pero se han perdido en realidad todos los pacientes les hacíamos la embolización y después cuando los llamábamos ya no ya estaban en provincias y no tenían dinero para regresar porque estos casos fueron hechos todavía en una situación muy difícil del país ¿no? muchos de ellos las fístulas carótico-cavernosas son de 4 tipos de acuerdo a Daniel Barro el tipo A que es producido por una gran fisura producida ya sea por la ruptura de un aneurisma o por una esquirla ósea después de un traumatismo abierto y el tipo B, C y D son arteriolas de la dura madre las directas o postraumáticas en este caso el cortejo clínico es sumamente aparatoso el antecedente de trauma el ojo rojo la hiperemia proctosis quemosis soplaudible diplopia glaucoma de ángulo abierto muchas veces pérdida visual hemorragia cerebral u orbitaria a veces se produce pues por la ruptura de la arteria carótida en alguna parte del segmento cavernoso ya sea por una esquirla producto de una fractura de la base craneal o de la ruptura de un aneurisma del segmento cavernoso como el escenario quirúrgico digamos donde se produce esto es tan rico en estructuras neurovasculares el tratamiento de elección es la embolización la embolización en principio la embolización es mandada mandada es mandada por la clínica ¿no? si yo tengo una fístula carótida esta es la vena oftálmica superior vena oftálmica inferior vena central de la retina vena esfenoparietal seno esfenoparietal senopetroso superior inferior el plexo terigoideo ¿no? si yo tengo que un paciente tiene un drenaje de la vena oftálmica superior e inferior pero no llega al glaucoma posiblemente el mejor tratamiento sea las gotas ¿no? los beta bloqueadores ¿no? porque no va a pasar de hiperemia de un poquito de quemosis de proctosis que gradualmente gradualmente en estos casos casi un 30% se trombosan solas las fístulas durales pero si yo tengo una lesión de alto flujo podría no trombosarse con esa frecuencia ser menos frecuente la posibilidad de curación espontánea pero cuando yo tengo un caso que tiene drenaje perdón al seno esfenoparietal y a la vena silviana por ejemplo o a las venas profundas périmes encefálicas o peritroncales obviamente que obviamente que el tratamiento es mandatorio es imperativo o cuando hay compresión de los oculomotores también o cuando hay drenaje del seno petroso superior también con reclutamiento a la a la vena de la B por ejemplo o al seno petroso inferior produce soplo nada más y puede ser esto tolerable ¿no? cuando hay un drenaje a la nasofaringe puede producir un efecto de masa unas varicosidades que produzcan efecto de masa o epístaxis bueno la historia de todo esto cómo surgió en realidad la embolización endovascular intracranial surgió a partir de las fístulas carótico-cavernosas o sea los neurocirujanos que hacemos endovascular le debemos el estar aquí a estos gigantes ¿no? a Fedor Servinenko del Instituto Burdenko de Moscú que en el año 69 desarrolló los balones desprendibles ¿no? los balones de látex fabricaba él fabricaba artesanalmente los balones ¿no? a través de látex el látex le entregaba un látex en una en una latita y él así como una pintura y él metía un catéter o un tubito de plástico y empezaba como si fuera un vidriero a soplar y a y a producir los balones ¿no? luego en el año 91 Guido Gugelmi y Fernando Viñuela en la Universidad de California en otoño del 91 trataron al primer paciente con con aneurisma cerebral con los coils con el desarrollo tan grande que hubo con los coils desprendibles eléctricamente tuve la suerte de dos años después llegar becado ahí donde el mismo doctor Guido Gugelmi me instruyó en todas las técnicas para esta este manejo endovascular de lesiones cerebrovasculares ¿no? este fue uno de los primeros casos que hice en el país este es una creo que fue el primer caso esto fue este es el seno cavernoso la fístula ¿no? vean ustedes la dilatación del seno cavernoso y la vena oftálmica superior que parece un chorizo ¿no? el seno petroso inferior acá ¿no? la carótida prácticamente se pierde entre la yugular y el seno petroso inferior no hay circulación cerebral prácticamente porque ocurre un robo vascular tremendo ¿no? hay un reclutamiento de las venas perivertebrales en la nuca ¿no? este es el balón que colocamos vean ustedes aquí bajo road mapping bajo técnica de road mapping estamos inflando un balón acá hasta tapar la fístula totalmente ocasionamos un poquito de estenosis en el sifón pero se restaura la circulación cerebral y orbitaria ¿no? no había circulación orbitaria acá acá ya tiene la había mala perfusión ahora ya tiene la oftálmica perfectamente en su sitio y aquí están los dos balones finalmente le coloqué dos balones y esto fue hecho en el año 94 en el hospital Almenara este fue el primer caso en octubre fue el primer caso el paciente veía movimiento de manos solamente a pocos centímetros antes de la embolización y el tercer día ya estaba leyendo el diario en su cama este es otro caso pre y post embolización vean ustedes cómo se restaura la dinámica circulatoria orbitaria sobre todo la hipertensión orbitaria oftálmica este es el paciente es una quemosis terrible parálisis del del aductor del abeductor perdón del sexto creo parálisis del sexto nervio no del aductor ah aquí había una parálisis y aquí del sexto era que sexto y aquí ya podía bueno ustedes sabrán mejor que yo pero pudimos hacerlo pudimos conseguir la remisión de la fístula aunque persistía la oftalmoparecia por un tiempo este paciente lo perdimos de vista porque era de la puna en realidad auténticamente de la puna no lo vimos más este es otro caso ven ustedes la vena oftálmica superior que discurre entre el recto superior y el elevador del párpado ven lo ingurgitada que está el otro lado también está ingurgitada pero no tanto y la paciente no viene por la fístula estaba en espera de embolización de fístula pero viene una noche de emergencia por hemorragia cerebral vean ustedes este tremendo hemorragia y aquí se ve unas colecciones varicosas a nivel del seno petroso y la parte posterior del seno cavernoso efectivamente vimos la fístula con drenaje cerebral y drenaje orbitario prioritariamente vimos la parte un pseudoaneurisma venoso roto lo rellenamos con coils y restauramos la circulación orbitaria y cerebral y la paciente se recuperó estaba en coma esta chica estaba con glasgo 4 o 5 creo y hubo remisión clínica reabsorción espontánea al coágulo este es otro caso este es el marino de que les hablaba el comando de la marina me parece donde había fístula pero no había manifestaciones oculares las venas oftálmicas estaban trombosadas del primer día del trauma se trombosaron las venas oftálmicas en forma definitiva y todo el drenaje que tenía era a las venas cerebrales aquí ven la vena silviana la vena la B y el seno lateral y sigmoideo la vena yugular el seno recto cuando se ve el seno recto y las venas basal de Rosenthal y las venas cerebelosas o peritroncales ya este paciente va a sangrar mañana va a sangrar mañana vean ustedes como logramos restaurar después de muchísimos esfuerzos y de 3 horas por lo menos de trabajo vean como hasta la retina un poquito ya se ve la semiluna coroide retinal la cantidad de elementos que le pusimos para para curarlo balones coils miren la cantidad de elementos este es otro paciente con una fractura cráneo facial lo reconstruyeron el cirujano de cabeza y cuello le colocó placas tornillos pero tenía una parece aquí el recto externo me parece izquierdo no y estas son las placas y tornillos que se le pusieron unos maxilares y en la base de la órbita también el techo y la fístula esta es la fístula vean ustedes que del lado derecho se produce la fístula y el lado derecho o izquierdo perdón recluta el seno cavernoso del otro lado que va a drenar también hacia el seno petroso inferior que aquí está súper desarrollado también y se comunica con la yugular vean ustedes el robo vascular tremendo el efecto de fístula tremendo de shant y aquí no hay circulación cerebral prácticamente este es vista de perfil vean las venas oftálmicas que no estaban grandemente dilatadas pero si el seno petroso inferior colocamos el balón y este es el resultado se restaura la circulación cerebral y orbitaria también vean ustedes aquí ya se ve la arteria oftálmica y la arteria central de la retina y el paciente logra corregir el déficit del sexto izquierdo sexto nervio izquierdo luego este es otro caso vean ustedes el drenaje venoso cerebral que era intenso era profuso este paciente también había tenía una hemorragia él viene por hemorragia cerebral él no viene por síntomas de fístula carótico cavernosa y embolizamos con un balón también vean ustedes la magnitud de las fracturas que había tenido un accidente vean las dos hemorragias que tuvo la fístula la vena oftálmica y la reconstrucción la curación endovascular con balón la curación aquí con balón antes antes y después antes y después recupera la capacidad cognitiva y el lenguaje balón este es otro caso drenaje a la vena silviana son casos terribles vean ustedes como la segunda y tercera porción de la oftálmica están trombosadas está trombosada la vena oftálmica aquí solo queda el segmento este canalicular el foraminal nada más vean el seno es fenoparietal y la vena silviana la vena es la B el seno transverso sigmoideo caso terrible dos balones fueron colocados y este es el resultado vean como ya se ve la circulación retiniana la perfusión retiniana como se lleva a cabo normalmente cosa que aquí no tenía aquí solo tenía la vena ingurgitada la vena oftálmica inferior ingurgitada aquí ya se ve la arteria central de la retina y la retina este es el el pre y el post me parece pre y post los balones este es otro caso voy a avanzar un poco rápido a pesar de que este caso es espectacular es un muchacho que era guardián de un ómnibus de un de un camión un camión que viajaba por la serranía y una vez una rama creo lo tumbó al suelo estaba él descansando en la parte alta y una rama baja de un árbol lo tumbó al suelo y tuvo fractura de base de cráneo luego que se recuperó el trauma craneal desarrolló una fístula carótico cavernosa con drenaje cerebral ven ustedes el drenaje a las venas piales périmes encefálicas y del cerebelo él tenía riesgo de hemorragia cerebral en cualquier momento vean la vena oftálmica superior gigantesca en realidad gigantesca y le colocamos algunos coils algunos coils con fibra con pelitos de Dacron y conseguimos la trombosis de la fístula la curación del paciente y la restauración de todas sus funciones neurooftalmológicas otro caso una chica de 21 años ella tuvo un TEC grave estuvo en coma alrededor de mes y medio dos meses notaron el ojo rojo y era una fístula carótico cavernosa el seno cavernoso las venas oftálmicas superior e inferior el seno petroso inferior el seno petroso superior el seno recto y el seno sigmoideo aquí estamos a mitad de embolización vean ustedes como hemos agotado toda nuestra reserva de espirales y sigue y sigue esto drenando hacia las venas basales de Rosenthal caso terrible y hacia las venas piales del cerebelo esto va al hemorragio cerebral tranquilamente entonces la citamos para una segunda sesión y proseguimos con la embolización y al final con mucha suerte gracias a Dios logramos curarla ven ustedes como se normaliza la circulación retiniana inclusive no digamos cerebral pero retiniana aquí ven la semiluna coroido retinial y esto es la cantidad de espirales que le pusimos el catéter y la trombosis vean ustedes como se produce la trombosis incluso el compartimiento posterior del seno cavernoso esta es una imagen en 3D esta es una señora con un síndrome de Ehlers-Danlos aneurisma esto es una ruptura de un aneurisma por cutis hiperelástico vean ustedes como solucionamos el problema con un balón con un balón otro aneurisma es una señora de 62 años con ojo rojo tinitus proctosis glaucoma quemosis en ella tuvimos que clausurarle la carótida tuvimos que clausurarle los balones cuando inflamos los balones con mucho cuidado porque inflamos milímetro cúbico a milímetro cúbico llega el momento en que la fístula se cierra y tiene que preservarse la circulación carotida el lumen carotida tiene que preservarse nunca pudimos conseguirlo y esto no se consigue más o menos en un 20 a 30% de los casos según la literatura este es un caso en que nosotros tampoco pudimos y tuvimos que cerrar pero luego de unas pruebas que hicimos unas pruebas de colateralización vean ustedes acá la como la inyección del sistema vértebro vacilar muestra que tiene una arteria comunicante posterior muy competente que logra recanalizar la carotida supraclinoidea y por ende la circulación cerebral es completamente restaurada y a pesar de haberle obliterado la carotida con la fístula con todo y carotida la paciente se tornó completamente asintomática es el test de Alcock que practicamos en este caso el test de Alcock la circulación posterior con la anterior y este es el siempre soy un pésimo fotógrafo pero por lo menos se ve que algo mejoró aquí ya no hay tanta quemosis ya no hay tanta hiperemia este es otro caso un muchacho con antecedente TEC en él tuvimos que disecar no pudimos cateterizar tuvimos que disecar la vena oftálmica superior hicimos una flebotomía acá en el canto interno de la órbita cerca al canto interno en el borde del párpado en el pliegue palpedural en la parte interna para encontrarnos de lleno con la vena oftálmica superior acá en su unión con la vena angular y facial y logramos colocar un avocat y a través del avocat logramos meter un microcatheter el cono del avocat un microcatheter para rellenar el seno cavernoso con coils y este es el resultado posembolización este es pre y posembolización y este es el resultado clínico vean ustedes como a 10 días y a 14 meses y las fístulas indirectas son aquellas espontáneas o de la dura madre con drenaje cortical inclusive algunas donde tenemos que abordar por la vía venosa muchas veces por la vía venosa entramos al seno petroso inferior nos vamos al seno cavernoso con un microcatheter y en el seno cavernoso ya colocamos los coils o espiras como ven acá antes y después de la embolización y antes y un mes después va bajando la hiperemia este es otro caso voy a avanzar rápido ya porque en realidad mucho de fístulas voy a pasar a otro tema antes y después vean ustedes como ya esta es la vena oftálmica superior a través de ramas de la carotia externa y aquí ya no ven la fístula más a través de que la inyección es la misma la carotia externa antes y después aquí había restricción del recto interno me parece de este lado y aquí hay una excursión perfecta vean ustedes y un mes después era mucho mejor la recuperación este en realidad es el primer caso hecho por mí en el país esto fue hecho en agosto o septiembre agosto últimos días de agosto septiembre noventa y cuatro imagínense nueve cuatro de una fístula carótico cabernosa dural con reclutamiento contralateral de seno cabernoso y solamente con inyección de partículas la paciente se curó y un año después ya vino para la angiografía que yo tanto le pedía por favor porque clínicamente recuperó como ven por acá y después de un año me hizo caso y regresó para la angiografía en el Almenara y pudimos hacerla y documentar este caso este es como se veía clínicamente este es otro caso y es el resultado parálisis de la abeducción del ojo izquierdo y luego la corrección después de dos meses es un caso muy interesante digno de publicación es un caso rarísimo solo he visto dos casos publicados a nivel mundial una fístula carótico cabernosa que en realidad no venía por la fístula carótico cabernosa a pesar que el dolor ocular era uno de sus síntomas ella ella venía por disfagia ella no podía tragar y al final ni la saliva la podía pasar porque tenía una varice enorme en la orofaringe le hicimos angiografía por en vista a esta colección vascular grande retroocular y veíamos que estaba parcialmente trombosada la tercera porción de las venas oftálmicas y también el plexo terigoideo estaba muy ingurgitado cosa que nunca casi nunca vemos un plexo terigoideo tan ingurgitado entonces se trataba pues de una fístula carótico cabernosa indirecta porque aquí no hubo trauma y nosotros luego en la misma angiografía le hicimos inyección de una arteriola que comunicaba con el seno cabernoso que pensamos que era responsable de la fístula y efectivamente aquí ya vemos que ya no hay fístula en el control desapareció la fístula y este es el control otorrino laringológico vean ustedes como la varice se retrae después de haber estado después de haber estado fíjense hasta detrás de la lengua casi encima de la glotis ya como se retrae tremendamente hasta un costado de la úvula nada más del pilar de la fauce y el ojo que estaba exoftálmico proptótico como se se retrae y vuelve a su posición esta chica no podía agacharse porque tenía un dolor ocular insoportable un dolor ocular insoportable al agacharse al aumentar la presión intraocular la presión venosa pero luego de esto se recuperó totalmente este es otro caso vena oftálmica superior dilatada hiperemia quemosis proptosis y presión intraocular 24 milímetros y flebotomía oftálmica y esto es el microcatéter una vez que llegamos al seno cavernoso lo comprobamos angiográficamente y le inyectamos las espirales hasta trombosar el seno cavernoso y este es el antes y el después aquí pueden ver perfectamente el llamado famoso sonrojo coroido retiniano que es la semiluna coroido retiniana de la vena central de la arteria central de la retina mientras que acá era una hiperemia venosa que conducía a una distrofia de la retina ¿no? un daño retinial pre y post simbolización esta señorita le dije que por favor me espere para tomar una foto en su casa porque estaba de alta lamentablemente se maquilló tanto pensaba que le iba a tomar una foto del cuerpo entero de la cara esta vean ustedes como no no deja ver bien una mínima cicatriz que se había producido que prácticamente es despreciable la cicatriz creo que es esta de acá creo que es mínima la cicatriz ¿no? ¿quién comprende las mujeres? como dice ¿sí o no Ernesto? bueno son los coils en una vista de frente y perfil complicaciones ¿no? en mi caso he tenido tres complicaciones permanentes o no dos dos transitorias y una permanente las dos transitorias era que el balón al inflarse comprimió el sexto nervio y condujo a parálisis de novo del sexto nervio ¿no? parálisis de novo del sexto nervio craneal y otro caso que fue debido a que mi ayudante no controló bien la la irrigación del catéter guía y se introdujeron burbujas aéreas que condujeron a infarto ¿no? no los tengo documentados ¿no? porque los dos primeros casos fueron transitorios y el otro caso fue permanente pero el paciente es el paciente que viajó a la puna que le dije nunca más lo vimos pero yo sé que estuvo en rehabilitación que mejoró notablemente pero no sé hasta cuánto y pero es una complicación y esto representa que nosotros tengamos el 95% más o menos por ciento 97% de éxito y más o menos el 3 a 5% de complicaciones entre leves y moderadas y permanentes y transitorias pero este es otro caso este es otro caso de un señor que no lo pude tratar yo que fue con otros colegas y bueno desarrolló después una tisis vulvar por embolipos embolización debido a a isquemia de todo el globo ocular después de una obliteración de la carotida interna y también de las ramas de la carotida externa un caso lamentable radiocirugía de las fístulas en algunos casos nos hemos visto obligados en pacientes muy añosos mayores de 80 a proponer tratamiento con radiocirugía el tratamiento con radiocirugía vean ustedes como aquí evitamos el quiasma óptico vean ustedes el quiasma óptico recibe apenas el 20% de la dosis central aquí la dosis periférica es de 16% quiere decir que la dosis central es 32 y quiere decir si esto es el 10% está recibiendo 3.2 grey que ustedes saben perfectamente que con 3.2 grey estamos muy por debajo estamos tres veces por debajo el tercio del umbral para producir radiotoxicidad del nervio óptico y de la vía óptica entonces estos casos siempre los hemos estudiado apropiadamente y nos hemos demorado muchísimo estos casos los terminamos a las 4 o 6 de la tarde muchas veces habían empezado a las 8 de la mañana porque vale la pena aquí porque la visión es el órgano más preciado creo yo de todos los nervios craneales bueno este es el seno cavernoso cómo se cómo se configura a las curvas de isodosis las curvas de isodosis un poco de aneurismas de la vía visual anterior con compresión quiasmática 41 años hemianopsia bitemporal esto es un esquema aquí a colores que les he traído para que más o menos vean cómo pudo haber sido una imagen intraoperatoria la compresión por encima y el costado del quiasma el micro cateterismo de la aneurisma y la embolización con micro coils la obliteración total de la aneurisma y la restauración de perdón quedó con hemianopsia fue estacionaria tres años de seguimiento la paciente fue dada de alta al segundo día posoperatoria imagínense cuando en esa época pues normalmente los aneurismas se quedaban dos semanas a veces más otro caso igual o ya parecido pero ya con una máquina superior lo manejamos vean ustedes cómo colocamos coils y un stent que logran obliterar completamente la aneurisma antes arriba y después abajo este es otro paciente una chica que ahora es enfermera en los Estados Unidos con tosis palpebral de un mes de evolución y dolor orbitario vean ustedes aquí está la aneurisma y no lo reconocieron los propios radiólogos dijeron que no había aneurisma pero yo le dije que si había y era este y le porfié a la familia que era un paciente privado inclusive que hagan el esfuerzo de conseguirle los fondos para una angiografía porque si había aneurisma y acá está la aneurisma incluso se tuvo que hacer embolización y vean ustedes este es el resultado de la embolización este es el antes y este es el después y la tosis remitió a partir del segundo mes postoperatorio este es otro un niño con una que tenía dolor orbitario y diplopia estrabismo diplopia bomba de morfina por una neuralgia secundaria trigémino permanente parálisis parece el tercero y sexto aneurisma gigante parcialmente trombosado solo se veía este pedacito nada más este pedazo que absorbe contraste acá y esto lo vimos en la angiografía inclusive en la angiografía se ve como una orejita logramos hacer embolización con stent y coils aquí está el stent y estos son los coils y el resultado fue excelente se suprimió el dolor fue suprimido apenas al segundo día postoperatorio se le quitó la bomba de morfina y el niño fue muy bien inclusive se fue en ómnibus hasta el Cusco vivía en un poblado rural en el Cusco en la montaña vivía este niño y se fue con su papá con sus hojotas y su y su poncho se fue al segundo día postoperatorio en el ómnibus al Cusco este es un aneurisma gigante este es un aneurisma gigante que ocasionaba síndrome de nervios craneales desde el sexto me parece del quinto mire o sea tenía todos los síndromes desde el quinto para el doce los tenía lo que más llamaba la atención era afonía y afonía y diplopia afonía diplopia en este caso afonía disfaje porque ya no podía tragar bien y se atoraba se atoraba iba a ser neumonía en cualquier momento el paciente fue explorado quirúrgicamente pensando que era un tumor en esa época la resonancia no se había desarrollado demasiado apenas había teníamos meses con un resonador en el Perú y todavía no se manejaban bien los diagnósticos no eran muy concluyentes y yo por supuesto les dije a mis profesores que era un aneurisma trombosado una de las primeras posibilidades pero igual se exploró se vio que era un aneurisma se pasó a la sala de neurointervencionismo y le clausuramos la carota izquierda porque era un aneurisma muy complejo clausuramos la carota izquierda el trapping con dos balones un sándwich de dos balones y coils fibrados en el centro y el paciente remitió neurológicamente todo el cuadro clínico es una resonancia 21 años después una angio resonancia 21 años después donde se muestra la integridad de la circulación cerebral a través del polígono de Willis y el aneurisma dos o tres años después ha sido completamente trombosado y el paciente remitió totalmente el cuadro clínico incluso este es un profesor de una universidad del norte del país que da sus clases sin micrófono tenía afonía completa y ahora él da sus clases normales a los pocos meses empezó a dar clases normales es otro aneurisma gigante con cefalea maurosis maurosis y neuralgia trigeminal también anestesia de la hemicara y parece el tercero y sexto le hicimos también un trapping con balones es una representación de los balones aquí están los balones en la realidad y el atrapamiento de la carotia y la recanalización a través de la comunicante anterior en este caso vean ustedes que los tiempos circulatorios y los territorios son iguales aquí puede hacerse impunemente una clausura de la carotia con todo y aneurisma y la paciente recuperó un poco de la visión llegó a contar dedos a 20 centímetros por un ojo que prácticamente lo consideramos perdido este es otro caso bueno voy a avanzar un poco más este es otro caso similar otro caso aquí había parálisis del tercer nervio también fue explorado quirúrgicamente en un hospital pensando que era un tumor tumor de base de cráneo vieron que en realidad no había tumor sino que era un aneurisma gigante y lo remitieron el caso y pudimos hacerle el trapping con completa desaparición de la carotia y el aneurisma incluido y el paciente logró recuperar con ayuda de una cirugía de estrabismo llegó a recuperar en buena medida los movimientos oculares remisión parcial de la diplopia malformaciones arteriovenosas de la vía visual ¿tenemos tiempo todavía un poco? sí tenemos que ok ¿tendremos 15 minutos más algo así? sí ¿no? bueno les voy a decir que sí voy a tomarlo como un sí ese silencio lo voy a tomar como un sí entonces aquí vemos una malformación arteriovenosa de las radiaciones ópticas más o menos a través de la arteria de cerebro posterior ¿no? cerebro posterior sí creo que se me ha entreverado este slide se me ha trapapelado pero bueno voy a empezar con este la vía visual anterior el nervio óptico el nervio óptico está tocando prácticamente estas venas inferiores fronto-orbitarias por aquí está el globo ocular el nervio óptico está acá y esta es la malformación arteriovenosa esta paciente viene por cefalea ¿no? y notamos esta le notaron una malformación arteriovenosa en la circunvolución del girus rectus girus rectus y la circunvolución subcayosa le dimos radiocirugía arriesgando el nervio óptico le dimos radiocirugía con una dosis bajita de 16 gray el nervio óptico seguramente recibía menos de 10 gray y vean ustedes cómo a dos años cómo ha disminuido tremendamente y a a 10 años prácticamente ya no existe malformación vean ustedes a 10 años prácticamente ya no existe malformación y la paciente por supuesto remitió los síntomas a los pocos meses ¿no? vean ustedes cómo prácticamente en esta resonancia de marzo del 2015 a 10 años ya prácticamente no se ve nada más que alguna atrofia del girus rectus que ha recibido una cantidad significativa de radiación está desmielinizada la circunvolución del girus rectus y los nervios ópticos de la visión se encuentra totalmente íntegra pero los aneurismas arteriovenosos están erradicados completamente estos aneurismas que produjeron una hemorragia al inicio del cuadro ¿no? están totalmente erradicados acá vean ustedes esto con esto ¿no? qué diferencia entonces aquí no solamente está en preservar la visión sino en salvar la vida del paciente puesto que es un aneurisma que se va a romper en cualquier momento este es otro caso de una malformación arteriovenosa de la de la región del luncus y de la fisura coroidea ¿no? acá obviamente la cintilla óptica está acá ¿no? ustedes saben perfectamente la cintilla óptica está en algún punto por acá ¿no? y es sumamente riesgoso la cintilla óptica viene acá viene acá y llega a dar la vuelta aquí o sea está en contacto con la malformación y nosotros tenemos que darle radiocirugía englobando en una nube de radiación a la malformación pero a la vez respetando el nervio óptico respetando el nervio óptico o sea la nube es esta bola y el nervio óptico está acá entonces hay que respetarlo hay que rozarlo con una dosis tolerable porque si no pierde la visión y sería terrible que una paciente que solo tiene una convulsión de la noche a la mañana después de un tratamiento haga pues esto amaurosis ¿no? o hemianopsia terrible terrible esta es la angiografía pre-tratamiento vean ustedes un nido profuso un nido con arterias y venas gruesísimas ¿no? con drenaje profundo que esto implica hemorragia en cualquier momento y después de 16 años vean el control a 16 años antes y después antes y después antes y después vean ustedes como la malformación prácticamente Sten muere ¿no? Sten muere nosotros tenemos que contenernos mucho para no dañar ¿no? hay un proverbio ¿no? en la medicina clásica que dice primum non nocere ¿no? que es atribuida a Hipócrates y debe ser así porque cuando uno se esmera en lo perfecto vienen las complicaciones yo no le daría una segunda radiocirugía por ejemplo porque tal vez ahí ya le añadiría una dosis tóxica al tracto óptico vean ustedes el tracto óptico aquí como está un poquito me da la impresión que está un poquito desmielinizado vean un un core un core tiene aquí un poquito hiper intenso ¿no? bueno pero ahí está indemne visualmente está indemne ¿no? este es el pre y el post angiográficamente solo queda un nido muy ralo y acá prácticamente no se nota ¿no? en la lateral ya no se nota y en la anterior posterior algo se ve ¿no? pero no es nada comparado con esto ¿no? es como recibir a un gato en lugar de un león ¿no? esta es una malformación macular en la región macular de la fisura calcarina dominante este caso es pariente de un oftalmólogo peruano que es amigo mío y lo rechazaron en Japón para cualquier tratamiento este señor trabajaba en Japón y lo rechazaron de todo tratamiento porque le dijeron que iba a perder la visión este cuñado con cuñado de un oftalmólogo peruano vean ustedes la malformación ¿no? en toda la fisura calcarina en toda el área macular quiero decir y vean ustedes a dos años después de la radiocirugía como no hay prácticamente hiperintensidad y la integridad del córtex estriado el área 17 se ha respetado perfectamente ¿no? no hay señales de radiotoxicidad ¿no? no hay déficit neurológico visual antes y después y si el paciente está curado por supuesto el señor hizo una tremenda demanda a su seguro en Japón y le mostró las imágenes y hasta donde tengo entendido lo sacaron al neurocirujano que le dijo que no deberían tratarlo que no tenía tratamiento lo sacaron ustedes saben cómo son esos países ¿no? donde la dignidad y la palabra es lo primero ¿no? este es otro caso ya un poquito en la corteza para y peri-estriada ¿no? peri-para-estriada área 18 y 19 ¿no? antes y antes y después 20 meses después 20 meses después está completamente curado ¿no? 20 esto es otro caso en esa época recibí una seguidilla de malformaciones en la corteza visual antes y después ¿no? 26 meses antes y después de 20 meses área macular también la fisura calcarina también hemianopsia homónima ella tuvo secuela de hemianopsia homónima pero había tenido hemorragia también occipital en la fisura calcarina ¿no? en la región de la corteza calcarina o sea podría haber sido un problema de la radiación o también podría haber sido de la misma que no la dejamos rehabilitarse con la radiación ¿no? uno nunca sabe y aquí hay un poquito de hiperintensidad esto se produce en el 40% de los casos después de radiocirugía sin necesidad de haber un déficit neurológico ¿no? una falla neurológica antes y después ven el hematoma ¿no? el hematoma per se pudo haber causado lógicamente la hemianopsia ¿no? ¿qué mejoró? mejoró ¿no? este es el caso ¿cómo se curó? ¿no? pero quiero que entiendan también que una hemorragia de esto una hemorragia de esto que se produce con 3.5% anual acumulativa o sea que si yo me espero cruzado de brazos 20 años ya voy a tener 70% de chance de una hemorragia ¿no? y en personas jóvenes que van a seguir siendo jóvenes después de 20 años se va a producir la hemorragia entonces nosotros tenemos que tratarlo sí o sí ¿no? porque una hemorragia cerebral conduce a la muerte en un 20% de los casos ¿no? este es otro caso una malformación de la de la de la eminencia teres una malformación de la eminencia teres ¿no? ahí los neuroanatomistas estarán diciendo ¡ay, ay, ay! ¿no? la eminencia teres ¿no? que tenía parálisis del sexto ¿no? obviamente parálisis del sexto ¿no? en la rodilla del facial ¿no? la rodilla del nervio facial ¿no? parece del sexto se le da la radicirugía pero vean ustedes cómo desarrolla desmielinización ¿no? desmielinización ya no hay malformación acá ya no se ve estas señales de vacío de señal esta vacío de señal ¿no? pero pero hay desmielinización ¿no? pero la paciente se complica hace parálisis facial ¿no? porque agarramos obviamente la la rodilla del facial ¿no? las fibras del facial pero esto remitió a los pocos meses al octavo mes de la radicirugía vean ustedes cómo remitió tanto la parálisis facial como la parálisis del sexto ¿no? remitieron completamente embolización previa a la radicirugía no quisiera explicar esto porque es muy tedioso pero lo cierto es que una malformación del área visual que es un área elocuente neurológicamente no puede recibir un volumen alto de radiación porque va a sufrir radiotoxicidad o radionecrosis inclusive que puede generar un daño neurológico permanente para eso existe la embolización con la embolización nosotros logramos reducir el volumen de la malformación de esto a esto y una vez aquí ya podemos irradiar la parte del shunt netamente ¿no? con ondas de radiación mucho más pequeñas ¿no? a pesar que aquí es tan grande nosotros nos arriesgamos le dimos una dosis relativamente baja calculando curarlo en dos a tres años y vean ustedes como después de dos años ya está curado el paciente curado ya no se ve malformación vean ustedes los vasos los vasos nutricios como eran tan grandes la cerebra posterior tan grande ¿no? mientras que acá ya está más pequeña ¿no? porque ya no hay ingreso del shunt ya no hay shunt ¿no? a tres años post radiocirugía el paciente completamente curado después de embolización como una primera etapa y radiocirugía en una segunda etapa tratamientos múltiples ¿no? coadyuvantes antes y después en vista antero posterior y bueno universidades como la de Pittsburgh que es la más afamada que tiene más experiencia en radiocirugía en el mundo que es como el Vaticano de la de la radiocirugía es como el Vaticano de la radiocirugía ellos tienen 34 pacientes con lesiones de la vía visual retrogeniculada y nosotros solamente nuestra experiencia yo en mi experiencia personal no debo tener menos de 25 a 30 casos solamente institucionalmente seguro combinadas con la experiencia del doctor Berti y tal vez de otros colegas va a llegar a mucho más ¿no? pero podemos decir que nuestros resultados son bastante aceptables comparados con estos resultados lo único que quiero señalar acá es que vean que el 81% de las malformaciones que se curaron completamente medían menos tenían menos de 4 mililitros de volumen 4 mililitros de volumen se encuentran contenidos en una esfera de 2 centímetros o sea vean lo pequeña que tiene que ser la malformación para que se pueda curar si no va a ser un fracaso la radiocirugía de allí lo importante que es una embolización pero no cualquier embolización sino una embolización planificada una embolización estudiada arreglada ¿no? sabiendo el objetivo que se que conlleva ¿no? este procedimiento complicaciones malformación coroidea la fisura coroidea un blanco ideal para radiocirugía ya había radiocirugía en esa época acá en Lima ya estábamos en la radiocirugía lamentablemente este paciente lo derivan por otro sitio y vean ustedes cómo le hacen embolización desde lejos desde muy lejos cierran toda la arteria cierran toda la arteria con el material embólico con la resina embólica o sea cierran supuestamente la malformación pero también las arterias sanas dentro del cerebro y eso no se debe hacer y vean ustedes cómo aparentemente la malformación es reducida de tamaño y declarada casi completamente obliterada pero el paciente sale de mente afásico hemipléjico y hemianóptico y vean el tamaño del infarto cerebral de no tener infarto vean ustedes la cantidad de infarto y la malformación sigue en pie por las colaterales la malformación es como un como un tornado como un tornado ustedes pueden destruir todas las casas alrededor pero el tornado sigue ahí sigue ahí el tornado solo se extingue cuando uno coloca acá una presión alta que puede ser un material embólico por lo tanto en este caso es una falla tremenda en criterio del especialista la malformación debe ser embolizada dentro del nido y no en la periferia como se ve acá en la periferia en la periferia no producen más que efectos adversos más que complicaciones cuando se emboliza el nido es cuando es óptima la embolización y no hay falla neurológica no hay secuela de la de la radiosirugía complicaciones de la radiosirugía este es un caso mío es un caso mío una niña que llegó en coma glasgo 8 se colocó un drenaje externo una hemorragia cerebroventricular grande enorme malformación enorme de los ganglios basales imposible de embolizar hicimos lo posible por embolizar pero no se pudo porque las arterias iban tanto al tálamo como a la cápsula interna y al segmento retrocapsular de la cápsula interna y las radiaciones ópticas por lo cual anticipamos una complicación grave lo único que hicimos fue embolizar una partecita mínima acá ustedes ven pediventricular y luego dimos radiocirugía sin prometer nada a la familia porque esta malformación acarrea las malformaciones diencefálicas acarrean un riesgo de mortandad superior al 50% vean ustedes como la paciente ha desarrollado una pequeña desmielinización que va a ser reversible seguramente va a ser reversible pero la malformación ha reducido drásticamente el tálamo también está totalmente desmielinizado y de hecho debe tener alguna a pesar que no se ve no se ve falla en las radiaciones ópticas no se ve desmielinización de las radiaciones ópticas pero de seguro acá por compromiso del cuerpo geniculado lateral debería tener alguna alguna falla vamos ahora que tengo oportunidad de trabajar junto con el doctor cárdenas vamos a trabajar más en coordinación porque en la institución donde elaboramos quiero decir antes yo trabajaba en el almenar estaba el doctor zapata lamentablemente el doctor zapata nos dejó y bueno tuvimos que hacer los casos conforme se presentaban sin mucha sin mucho estudio sin mucha evaluación neuroestalmológica este es otro caso una malformación de la fisura calcarina corteza calcarina vean ustedes la radiación como produjo un edema se produce la necrosis de la malformación pero también se produce una edema un edema lamentablemente no tengo aquí las imágenes en T2 que hubiera sido espectacular mostrarles pero la malformación si bien se curó se curó totalmente pero desarrolló radionecrosis sintomática con hemianopsia cefalea convulsiones tuvimos que operarla y erradicar todo el foco necrótico los síntomas remitieron en gran medida inclusive la falla visual ya perdí la paciente habrá ido por otro sitio seguramente que tiene un déficit del campo este es otro es una malformación de la fisura coroidea también más o menos pero muy colindante con el núcleo geniculado cuerpo geniculado malformación grande le hicimos radiocirugía y la primera radiocirugía aquí en amarillo la hicimos nosotros la segunda la hicieron en otro centro ocasionando con un cálculo de la dosis no muy óptimo y con una planificación tampoco bien óptima tampoco óptima por ningún ángulo y generó una radiotoxicidad masiva de todo el hemisferio y esta paciente prácticamente por un pelo no se murió quedó ciega quedó ciega por hipertensión endocraneal esta chica tuvo que someterse a dos intervenciones de resección de la punta del óvulo temporal para evitar la hernia transtentorial descendente un cuadro muy muy triste quedó con demencia maurosis en mi parecia un caso muy triste lamenté mucho no poder haber seguido tratándola pero bueno uno nunca sabe cuándo va a aparecer el caso pero posiblemente no irradiaron la parte o sea nosotros irradiamos en una primera intención una parte digamos esta el otro grupo debió irradiar otra parte pero parece que irradiaron la misma parte y generaron una sumación de las dosis a pesar de que a la paciente la enviamos con la planificación en el papel la planificación toda en forma minuciosa para que se pueda calcular la malformación disminuyó pero el cuadro neurológico es sumamente devastador otros casos estos son complicaciones ya internacionales pacientes peruanos que viajan al extranjero pacientes peruanos que viajan al extranjero por radiocirugía por supuesto no es un caso del doctor Berti es un caso de otro colega en Texas no me acuerdo el apellido no era peruano le hicieron radiocirugía y generaron una radionecrosis este es un colega inclusive generaron una radionecrosis vean ustedes un quister un quister necrótico y una gran toxicidad perilesional y hemianopsia por supuesto permanente aquí yo aconsejé obviamente drenaje del quiste y retiro el material necrótico con marsupialización del quiste este es otro caso de un joven abogado peruano también que fue al exterior para un tratamiento de radiocirugía y fue seguramente a alguien que no manejaba del todo bien la radiocirugía y se generó un tremendo quiste necrótico tuvieron que operarlo y no sé qué más complicaciones bueno tenemos publicada nuestra experiencia aquel interesado en malformaciones arteriovenosas las tenemos publicadas malformaciones arteriovenosas en el Surgical Neurology International brevemente para terminar los meningiomas ven ustedes un meningioma que está amenazando el nervio óptico en el foramen cavernoso pero también tomando un poquito del foramen y ven ustedes como primero fue embolizado no este es otro caso perdón aquí se han traspapelado se han desordenado los slides aquí ven ustedes una embolización esta es embolización del tumor preoperatoria ven ustedes como se devasculariza totalmente y este es la radiocirugía del meningioma antes y este es después de dos años y este es después de cinco años ven a los cinco años después de la radiocirugía ha desaparecido totalmente el meningioma en más del 90% mientras que se preserva se preserva la el nervio óptico la arquitectura la la señal del nervio óptico se se preserva perfectamente en todo momento bueno el doctor Berti ha mencionado también algunos otros casos una un meningioma del ala menor también aquí y otro meningioma esta es la cola dural que hablaba el doctor Berti las colas durales se dice que no se deben irradiar con el siguiente argumento que son es el sitio por donde el meningioma recibe la la nutrición y donde desfoga por las venas aquí entonces se va reduciendo también la la magnitud de las colas durales va disminuyendo a medida que pasan los años en síntesis al fin para finalizar también las complicaciones mayores de la embolización ocurren en 1 a 20% embolia cerebral o de la órbita por manipular inapropiadamente la gente embólica y por desconocer las anastomosis peligrosas y la radiocirugía por que la radiación el no buen cálculo de la radiación el no buen cálculo de la de la tolerancia de ciertas estructuras elocuentes del cerebro en este caso la vía óptica puede producir necrosis o déficit ambas tecnologías embolización y radiocirugía son excelentes siempre y cuando haya un entrenamiento equipamiento y experiencia propia bien apreciados colegas muchas gracias por su atención y si hubiera alguna pregunta con mucho gusto magnífica ponencia doctor bueno muchas gracias ustedes dirán salimos de la doctor una consulta doctor una consulta en casos de tístulas carótido cavernosas antes de que haya síntomas evidentes de quemosis diplopia algún síntoma que sus pacientes le hayan mencionado oculares en dos casos de ellos usted mencionó dolor ocular si solamente muchos de ellos en realidad no solamente tal vez en un par de casos pero pero la la fístula carótido cavernosa a veces la clínica depende del drenaje si si el seno cavernoso que está con la fístula drena que está hipertensivo el seno cavernoso drena para adelante a las venas oftálmicas obviamente los síntomas van a ser oftalmológicos los signos van a ser oftalmológicos y si drena al seno petroso inferior que queda en el hueso petroso que contiene el aparato auditivo obviamente va a haber soplo va a haber soplo tinitus un soplo audible de tono alto tono grueso dependiendo pero si drena al cerebro puede haber epilepsia puede haber cefalea puede haber alguna hemiparesia hemianestesia o si drena hacia la nasofaringia hacia el plexo terigoideo lógicamente va a haber epístasis severa o va a haber disfagia como en este caso por una varice grande una varice secundaria algunos casos por ejemplo yo he tenido pacientes que no sabían que tenían la fístula nunca tuvieron soplo ni manifestaciones oculares porque eran soldados que recibieron balazos que le atravesaron el hueso malar y salieron por el hueso petroso y por el occipital y se trombosaron tanto las venas oftálmicas como el seno petroso inferior y solo quedaron las venas de desfogue las venas cerebrales es muy variable la clínica el análisis de estos casos yo quisiera creo que con usted vamos a coordinar con el doctor Vargas también para que en la sociedad de neurocirugía podamos hacer un análisis objetivo dinámico no solo estructural sino dinámico de la circulación de la fístula de los drenajes diferentes que puede haber para decidir qué hacer en cada caso en cada caso el doctor Ernesto Ríos Montenero me invitó gentilmente también a participar de sus reuniones yo encantado de participar y usted creo que está encargada de conducir estos debates ¿no? me parece entonces yo encantado de colaborar llevando los casos las angiografías ¿no? ¿sí doctor? Sí doctor nosotros como neuroestomólogos y oftalmólogos bueno clínicamente sospechamos de las fístulas ¿no? y bueno nosotros solemos solicitar a los pacientes angiotomografías o angiorresonancias para poder localizar entiendo que piden pues la angiografía digital ¿no? ¿algún centro de referencia o es indistinto el donde se puedan hacer estos estudios para localización o ustedes ya mismo lo solicitan? en realidad claro en realidad la la angiotomografía o la angiorresonancia son solamente confirmatorios del del diagnóstico clínico ¿no? pero para definir para escudriñar si es que hay una necesidad de tratamiento o no y para decidir qué tipo de tratamiento si es que lo requiere lo mejor es la angiografía por cateterismo ¿no? en una máquina de alta resolución con alta capacidad de seriografía por decir no menos de 7 8 imágenes por segundo eso es lo más apropiado ¿no? que nos permite distinguir bien cuál es la trayectoria del drenaje del drenaje venoso ¿no? y ver si hay riesgo o no por ejemplo ahorita tenemos una paciente con el doctor Ernesto Vargas tenemos una paciente que me envió que tiene acabamos de hacer la angiografía y tiene drenaje básicamente hacia la órbita básicamente hacia la órbita y muy poco a las venas périmes encefálicas casi nada entonces obviamente ahí la parte oftalmológica tiene la palabra si esta paciente llega a hacer presión intraocular que ahorita está en 20 milímetros de mercurio obviamente si llega a 22 o más y sobre todo si desarrolla síntomas visuales ¿no? síntomas de pérdida visual lógicamente va a tener que o exámenes que documente que ya hay una falla retinal retiniana o nervio óptico lógicamente va a tener que hacerse un tratamiento ¿no? ahora estos pacientes que reciben COIS ¿tienen alguna contraindicación para que después se hagan resonancias magnéticas por ejemplo? no porque los COIS son de platino desde el año 40 años los COIS son de platino ya no nadie usa prácticamente COIS de acero inoxidable nadie usa ¿y hay algún momento luego de la cirugía del COIS tiene que pasar un tiempo determinado antes de que hacerse una resonancia? no no en realidad no salvo que le hagan con un 3 Tesla tal vez el el COIL se mueva algo pues pero yo creo que un movimiento no va a ser mayor de medio milímetro ¿no? una pequeña vibración pero con 1.5 Tesla va a ser suficiente porque el platino es el metal menos magnético menos paramagnético de todos doctor y así como se pueden obliterar las malformaciones hace no mucho hemos tenido alguna clase de embolias de las arterias de la arteria central de la retina por ejemplo ¿hay alguna forma en que se pueda poner algún agente como el TPA para disolver un émbolo retiniano a través de esta metodología? ¿o ha tenido alguna experiencia en eso? sí las embolias retinianas se refiere a usted ¿no? trombolisis en la embolia retiniana correcto sí 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 existe esa posibilidad y existe la posibilidad de microcatedrizar la arteria oftálmica como ustedes han visto ¿no? ahora se está haciendo y en todas partes del mundo se hace incluso la quimioterapia intraarterial súper selectiva de la arteria oftálmica en el retinoblastoma ¿no? esta técnica desarrollada por mi amigo el doctor Pierre Gobain y el doctor Abrams en la universidad de Cornell ¿no? el neurooftalmólogo del doctor Abrams ¿no? el jefe de oftalmología de todo de todo el Cornell University ¿no? eso se hace no rutinariamente pero yo creo que se hace todos los meses en el país lamentablemente no existen hospitales que deberían por ejemplo en neoplásicas no se hace en el mismo hospital ¿no? por una serie de deficiencias ¿no? de todo tipo correcto correcto sí doctor acá tiene muchas felicitaciones por su charla muchas gracias el público gracias gracias bueno doctor Vargas ¿algún comentario? sí o sea varios aquí muy buena la pregunta de Alfonso porque esto del TPA es algo que se viene seguramente para los problemas de la arteria oftalmica que ya discutiremos más adelante pero ahora sí te quería felicitar una vez más porque yo te puedo decir con toda sinceridad que después de haber estado con Alejandro Bergenstein y haber conocido Pierre Lausianias yo puedo decir que acá en Perú estamos contigo a la altura de lo que internacionalmente se está haciendo realmente mis felicitaciones y la cantidad de casos que tienes es extraordinaria muchas gracias lo que sí también es llamar la atención a lo que decía la autora Patricia hay muchos casos como este particular caso de la señora que estamos viendo que prácticamente o sea el único síntoma oftalmológico es cierto dolor visual porque ella no se queja de otras molestias y si tú le ves los ojos ni siquiera tiene la arterialización mínima ese paciente dirías puede pasar como cualquier cosa y hay muchos pacientes que están ahí circulando con problemas de digamos malformaciones perdón de pístulas rurales con este consejo de síntomas mínimos que pasan meses o años antes de que sean detectados así que son casos que vamos a tener que ir revisando porque se descubren después de mucho tiempo sí hay muchos casos asintomáticos muchos casos asintomáticos en realidad también así es y se curan el 30% claro de ellos se curan espontáneamente en especial las durales bajo flujo a veces a veces vale la pena esperar muy bien así es si hubiera alguna otra pregunta con mucho gusto hay una pregunta doctor en el chat dice en proptosis en proptosis si se sospecha por la clínica una malformación arteriovenosa ¿qué exámenes debe solicitar el oftalmólogo para confirmarlo? bueno lo primero sería una tomografía con angiotomografía o una resonancia con angiorresonancia y luego definitivamente si esto se comprueba que hay signos de malformación arteriovenosa obviamente una angiografía para ver la anatomía claramente y la dinámica para ver qué estructuras están amenazadas correcto hay otra pregunta que dice algún tipo de ayuda o comentarios para diagnóstico de la arteritis de la temporal para diagnóstico de la arteritis de la temporal bueno yo personalmente no no he tratado pero he propuesto tratamientos a dos pacientes pero no han querido pero sí he tenido casos netos de arteritis de la temporal yo los hubiera tratado con escleroterapia o sea punzando la arteria punzando la arteria haciendo compresión esta es la arteria hacer compresión aquí y acá mientras que en el centro yo inyecto alcohol puro y esperar unos cinco minutos esperar cinco minutos y ver qué pasa por supuesto esto va a conducir a la a la trombosis a la esclerosis y trombosis de la arteria involucrada y esto puede conducir a eliminación de los síntomas en por lo menos cuando la la patología es parcelar es segmentaria ¿no? pero hasta donde yo sé el diagnóstico es clínico obviamente ¿no? el diagnóstico es clínico es inspección palpación ¿no? en esencia ¿no? y tal vez laboratorio velocidades de alimentación bastante elevada ¿no? PCR y toda esa cosa ¿no? es clínico doctor ¿y con qué sustancia emboliza? depende ¿no? por ejemplo el seno cavernoso tiene que ser rellenado con obviamente con un material grande en este caso balones ¿no? o coils ¿no? los coils están muy en boga recién en las últimas dos décadas los balones han sido dejados de lado por dos razones por un lado porque eran manejados solamente por una elite de gente solamente unas cuantas personas en el mundo lograron dominar la tecnología de los balones y la técnica de los balones y en segundo lugar porque prosperó tanto la industria de los coils que la misma industria de los coils se compró la fábrica de los balones y la cerró la cerró la fábrica de balones o sea ya no se hace más tratamiento con balones en el mundo existen los balones todavía que otras fábricas han sacado balones de muy buena calidad pero como nadie se entrenó prácticamente en el mundo quedará un puñado de personas nada más entrenadas en balones ya han dejado de usarse en mucho y se usan los coils luego si es si es una malformación arteriolar por ejemplo una fístula que es su internet se detuvo arteriolas de 200 micras de 150 micras son capilares arteriolas una malformación capilar o venosa utilizamos líquidos polimerizantes o sea cementos cementos o resinas que van a fraguar en contacto con el flujo sanguíneo fibrilento o sea donde se mezcla la arteria con la vela donde existe el shunt donde existe el shunt allí se ocurre el fraguado del material hemólico que puede ser muy en boga el onyx o si no también el histoacril o el hay varias sustancias fil, etcétera sustancias esclerosantes también están en boga ok bien o combinación también combinación de los mismos es importante señalar Andrés que es lo que tú has mencionado en la charla un buen estudio pre y post con una angiografía para ver los vasos que alimentan y los vasos que salen de estas formaciones o de estos porque justamente muchas de las complicaciones que he visto es por inadecuado estudio no sé si así así es bueno yo tengo siempre he tenido la ventaja aparte de tener un buen entrenamiento con los con los pilares prácticamente del neurointervencionismo a nivel internacional he tenido la ventaja de aparte de haber sido el único por muchos años he estado solo en el país haciendo casos casos de todos los hospitales y clínicas de que me han llegado casos aislados casos muy seleccionados casos muy difíciles que después de la angiografía me he tenido que pasar semanas estudiando el caso o sea como ya después tuve menos pacientes por trabajar solamente en práctica privada me llegaba un caso dos casos al mes por ejemplo entonces esos dos casos al mes yo los estudiaba pues del P al P entonces esto prácticamente diseñábamos un plan diseñábamos un plan de tratamiento paso a paso con plan A plan B etcétera y qué pasaría si se desarrolla tal complicación qué haríamos el plan A plan B de la complicación todo eso lo teníamos a la mano en el momento y eso nos ha valido mucho y por supuesto esta casuística que les he mostrado es muchísimo más he tratado con el doctor Berti hemos tratado con radiocirugía como él mencionó por ejemplo más de 800 malformaciones arteriovenosas siendo que los centros más grandes en el mundo no pasan de 1200 o 800 o 600 o 400 los más grandes centros del mundo nosotros hemos tenido la suerte de tener esa experiencia enorme porque también fuimos los primeros en traer radiocirugía al país y pues esto cada caso los hemos estudiado muy muy concienzudamente porque no teníamos la carga asistencial porque está yo en lo personal la carga asistencial cuando es mucha no se puede estudiar bien al paciente no se puede si uno le encarga al residente que lo estudie bien no lo va a estudiar bien porque no tiene la experiencia puede tener conocimiento pero le falta la experiencia justamente ahí es donde va a empezar esa experiencia pero eso tiene que estudiarlo el clínico experimentado el que hacer en esos casos complejos y escribir a otros colegas intercambiar ideas intercambiar ideas son casos muy complejos muy muy complejos quisiera no sé si puedo por acá mostrarles una literatura de una publicación que tengo en el internet de fístulas carótico cavernosas ¿podré? sí adelante a ver vamos a compartir pantalla compartir pantalla voy a ir a más arriba o más abajo perdón para ver Gracias. Creo que se me pasó, no lo coloqué. No coloqué un artículo. Tengo un artículo publicado en el Surgical Neurology International también, donde hablan de... Puedes cerrar mejor. Donde hablamos de... De todas las variedades de fístulas y nuestras complicaciones, nuestros resultados en general. Y, bueno, es una referencia también a nivel internacional. Tenemos muchas fístulas ahí descritas. Y también radiocirugía de malformaciones, como han visto, ¿no? Te han publicado y tenemos varias citaciones en journals, un montón de journals nos han citado, incluso en avances de la radiocirugía y en avances puestas al día de la embolización y de la radiocirugía. Salimos nosotros en las referencias varias veces. Entonces, hemos tenido esa suerte de poder tener cantidad de material para trabajar, ¿no? Y tener la formación apropiada y el equipamiento apropiado. Tener a los colegas apropiados también, que nos han apoyado siempre con ustedes. Ahora tienes acá a Alfonso, que justamente, felizmente, están muy cercanos en la internacional, van a poder colaborar con pacientes, como decías. Justo tengo una paciente, una señora mayor. Antes de la pandemia la vi por una parálisis del trasero. Le envié un estudio de imagen y recién se ha aparecido, ahora después de la pandemia. Y tenía un aneurisma grande de la carótida. Y el colega que le ha visto, no sé quién le ha visto realmente, le ha dicho que no le pueden operar. Si te escuchas, te escuchas un recuerdo. ¿Se fue? Se fue. Estaba un poco inestable su señal, pero a ver si... Sí. Yo tuve una paciente con diplopia. Ahí está el doctor, ahí está. Estamos conversando. Doctor, su audio. Tienes que... Andrés, tu audio está cortado. Ahí está, perfecto. Ya lo vemos, doctor. Sí, sí, disculpen. Lo que pasa es que al inicio de la conferencia me avisaron que una de mis hijas pequeñas se había fracturado, una fractura de... ¡Oh! ...jugando fútbol en Estados Unidos. Y ahorita todavía está para ver si se opera o no se opera. Pero así es la vida del artista, como ustedes saben, ¿no? Esta es la vida del artista. Tenemos que seguir para adelante nomás. No puedo hacer nada desde aquí. Desde aquí no puedo hacer nada. Sí, pues, sí. Sí, así es. Bueno, Ernesto, no te entendí tu última pregunta, perdón. Doctor Cárdenas, ¿estabas hablando de un caso de una paciente con tercer nervio? Trabajando juntos, sí. Sí. Bueno, y que trabajamos juntos también, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de tercer nervio, claro, tengo casos que me envíe el doctor Vargas, tengo casos que me envíe el doctor Cárdenas también, y viceversa, yo les envío casos ahí relativamente, sí. Correcto. Sí. Bien. Bueno, les agradezco mucho el haberme invitado, ¿no? Su confianza en mi charla, en mi experiencia, y siempre estoy para servir en lo que crean conveniente en algún caso. Y muchas gracias una vez más. Gracias a usted, doctor. ¿Algunas palabras, doctor Vargas? Bueno, que todo vaya bien con tu hija, primero que nada. Sí. Seguro que se va a llamar. Ya sabes que siempre... Una factura de coles que parece que se va a resolver con un yeso nomás, pero están estudiando ahorita la placa metafisiaria, todas esas cosas, para ver si se opera con clavos y con tornillos y pernos o no, o con yeso, nada más están viendo, ¿no? Sí. Así que, bueno, así es la vida, pues. Así se endurecen los deportistas. Nosotros de mi familia somos medio troyanos, ¿no? This is Troy, ¿no? Hemos aprendido en base a accidentes. Son numerosos, es que son numerosos. Ah, sí, claro que sí. Y cada uno tiene su afición, pues. Esta niña, por ejemplo, va a ser futbolista profesional. Ya la han visto aquí. Ella juega en una liga, ya está empezando a jugar por una liga en San Francisco, una liga de fútbol femenino. Qué bueno. Excelente. Sí, y así, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Tengo de todo, todas las especialidades de la vida tengo. Sí, sí, sí. Me falta un cura, no más un hijo cura, no más y listo. Sí, sí, sí. Felicidades. Ojalá que se resuelva de la manera más simple. Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, simplemente para agradecerle nuevamente, agradecer la presencia de todos, los de la audiencia también que han estado todo este tiempo, al doctor Vargas, al doctor Cárdenas, a Claudia. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien. Muchas gracias nuevamente, Andrés, que todo vaya bien. Gracias. Gracias a la Patricia, doctora Claudia, doctor Alfonso. Ya nos estamos viendo entonces mañana. Un abrazo para todos ustedes. Igualmente. ¿Mañana a las ocho? Sí. Muchas gracias. El día de mañana a las ocho de la noche tenemos el tema del rol de la baja visión en neurofetalmología a cargo de la doctora Rosario Espinosa y como moderadora tendremos a la doctora Pilar Ortiz. Los esperamos el día de mañana. Nuevamente, muchas gracias, doctor Plasencia. Gracias, doctor Cárdenas, doctora Rosas, doctor Vargas. Buenas noches con todos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.